Yo me eduqué en Milán y en Londres y luego viví ya como profesional en Madrid en Barcelona 5 años y luego me mudé para allí. Me ayudé del País Vasco a Barcelona con un pequeño paso por París y en Barcelona me quedé. Bueno, los dos sí que tenemos un recorrido un poco de haber ido a buscar recursos artesanos para la producción de objetos. Cosas que se hacen lentamente. Nos tira la artesanía. El problema de la artesanía es cuando el producto se convierte en un souvenir, que ocurre tanto. El producto artesano de valor es el que sigue en la cotidianidad del día a día y ese es el que evoluciona. Y en diseño además siempre lo cambia. Si te queda un poco de tiempo ya lo estás cambiando. Es imposible. El tiempo es una oportunidad para liarla. A mí una cosa que no me gusta es dibujar, por ejemplo. Me gusta tener la idea en la cabeza madurando mucho tiempo sin hacer nada, sin dibujarlo. Y contándolo es la manera en que quizá va madurando, ¿no? Venimos de un contexto en el que la imagen era muy importante, ¿no? Toda muy visual, pero muy pobre a nivel sensorial, ¿no? Entonces ahora como que es importante que los materiales te comuniquen sensaciones, ¿no? Cosas. Ya no queremos domar tanto el material como antes, ¿no? El material lo dejamos mucho más que se exprese. Y la imperfección y la naturalidad del material sí que es algo que valoramos ahora más que antes, quizá.